Muy buenos días por la mañana, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de donde nos estén viendo. Y lo prometido es deuda, ya vamos con Lili que vamos a hacer una rutina de belly dance, porque los miércoles es de belly dance. Y hoy les vamos a enseñar pasitos básicos. Lili me hizo la propuesta de que en lugar de ir corriendo, que nosotras pues ya hemos, yo me entrené como maestra y ya estudió tres años belly dance, en lugar de ir corriendo, bajarle un poquito y enseñarles a ustedes pasos básicos. Vamos a hacer media hora de los pasitos básicos y al final, si nos da tiempo, hacemos algunas llamaditas. Venga, listas chicas y chicos para echarse un taco de ojo y chicas para entrenar. Es muy buen ejercicio el belly dance para la cintura, para la cadera, para quemar todo esto, para el brazo. Vamos a ir siguiendo un video que encontré, entonces ya que esté con Lili, le pongo play, ya tiene musiquita, ya tiene todo, todo el numerito, todo el show. Se pongan a entrenar con nosotras. Venga, ya le estoy mandando un request a Lili, ya la veo por ahí. Hola, mi Lili. Venimos enchongados las dos. ¿Cómo estás? Con lo que vi. Bueno, el tuyo es la mejor que el mío. Claro, gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Ya listísima. Listísima. ¿Quieres tú poner la música o con esta que tenemos? No, tú. Está perfecta la que tienes. Entonces vamos a ponerle play al videíto y vamos a empezar con cinco pasos básicos de belly dance. Media hora, va a ser media hora. Hola, Miguel. Hola a todos los que se están conectando. Ahorita no podemos hacer llamadas, terminando haremos. Venga, Humberto. Venga, el primer paso básico. Es movimiento circular de cadera. A un lado. Las manos en frente. Bajamos las manos. Fíjense que muevan la cadera. Traten de no mover tanto el torso. Mantenerlo aquí en una posición y pura cadera. Pura. De aquí para abajo. Y haciendo como bien adelante y atrás. Y a un lado, al otro. Se ve fácil, pero no es. Controlar no mover tanto arriba y nada más mover abajo. Bueno, pues, bien amplios los círculos. Y agarren vuelo. Denlo un poquito más grande el círculo. Estos círculos los hacemos, los usamos casi para todas las rutinas de belly dance. Casi siempre vas para un lado y hace círculo. Vas para el otro, hace círculo. Das vuelta y con círculo. Y ahora giramos las manos en la cintura cadera. Y mover mucho lo de arriba sin hacer esto así como así, nada más lo de abajo. Vamos a ir despacito mostrándolos. Derecha, adelante, izquierda, atrás, derecha, adelante, izquierda, atrás. Y ahora, con manos abiertas. Las manos traten de ponerlas así. No así. Así. Sí, es importante porque de hecho te ayuda para tener un balance, ¿no? ¿Cómo? Te ayuda con el balance para que no muevas todo el cuerpo. También. Sí. Las manos también. Ahora para el otro lado. Atrás, izquierda, adelante, derecha. Sí. Y sonreír es muy importante también. Y aunque se vea que no están haciendo ejercicio, sí están haciendo. Todo esto es para quemar, toda esa parte ayuda mucho para quemar los gorditos de acá. Y ahora vamos con la posición número dos. Y ahora vamos con la posición número dos. Y el número dos es derecha, izquierda, derecha, derecha, nada más derecha, izquierda. Brazos abiertos. Igual tratando de no ir todo así. La altura, cadera. Cadera y empujadita. Cadera y empujadita. Hola, Lili. Pueden subir y bajar las manos. Yo estoy caminando. Me hice, me hice para atrás para que vean las manos, pero sigan en su misma posición. Esto es como que se recorre para acá, regresan y los pies siguen en la misma. Es pura cadera lo que va y viene. ¿Qué pasa? Y esto lo pueden ir aumentando de rapidez hasta ir así. Ahorita vamos despacito, no se preocupe. Si se cantan los brazos, los pueden bajar y ponerlos aquí. Y esto hasta te ayuda al principio para guiar la cadera. Círculo a un lado. Es como un círculo que hacemos de la cadera así. Y las rodillas un poquito flexionadas. Y las rodillas un poquito flexionadas. Y te puedes ayudar con el brazo también hacia donde vayas, donde pierdes más. Y ahora vamos a hacer el círculo que hicimos antes. A derecha, izquierda, atrás. Y luego lo que estamos haciendo. Adelante, atrás. Derecha, adelante, izquierda, atrás. Y luego derecha, izquierda. Si lo están haciendo ya deben sentir la presión de los brazos. Los brazos pónganlos firmes. Y también siéntese todo esto en trabajo. Ya no sé ni en qué voy. Derecha, izquierda, derecha, adelante. Izquierda, atrás. Derecha, izquierda. Derecha, adelante. Izquierda, adelante. Izquierda, y atrás. Derecha, izquierda. Derecha, adelante. Izquierda, atrás. Más rápido. Derecha, izquierda. Derecha, adelante. Izquierda, atrás. Derecha, izquierda. Derecha, adelante. Izquierda, atrás. Ahora vamos con el tercer movimiento ya. que es rodilla dobladita y nada más vamos a mover la cadera de este lado sin mover esto acuérdense, esto el torso no lo mueva mucho no lo mueva mucho este es un básico, un paso básico que se ocupa, siempre es pura cadera, puro esto de hecho si ponen sus manitas aquí pueden sentir el movimiento de pura cadera pueden ir subiendo las manos sacando no lo mueva no lo mueva Y si eres mamá, también lo puedo hacer con el bebé. ¿Por qué no? Más rápido. Y más despacito. Y ahora, seguidito. Si te cansan de los brazos, acuérdense. Puedo poner aquí en la cintura. Una cadena. Eres mejor extendidos para que trabajen. Último dos brazos. Baja. Cambiamos de pierna. Si estaban con la derecha, con la izquierda. Si estaban con la izquierda, con la derecha. Despacito. Arriba. Abajo. Sin mover mucho el torno. Manos extendidas. Chau. 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 Y ahora otro que es el estómago. Alzamos los brazos y es meterlo, sacarlo. Con los brazos arriba. Esto también más adelante les vamos a enseñar que les dé el efecto de mover el busto. Y ahora subir y bajar el estómago. Bajamos, supimos. Bajamos, supimos. O sea, cuando bajes, bajas con pompa, baja. Cuando subas, subas con busto, subes. Bajas con pompa, subes con busto. Bajas con pompa. ¿Pueden ir más rápido? Y ahora vamos con la pierna. Estábamos, la última pierna que usamos, de izquierda. Y subimos. La ponemos adelante. Baja. Baja. Ahora la pierna contraria, la derecha en el caso. Bueno, bajamos, pompas y espiramos. Levantamos nada más el brazo contrario a la pierna que está enfrente. Y ahora ponemos la manita en la cabeza, el brazo extendido. Y hacemos este pasito que ya se sabe. Y ahora extendemos el brazo y vamos con arriba, abajo. Arriba, abajo. Uno, dos, arriba, abajo. Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Cerramos las manos, las abrimos y cambiamos de posición Ponemos la manita en la cabeza, la otra extendida 1, 2, arriba, 3, abajo, 4 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 1, 2, 3, abajo, 4 Marchamos, abrimos y cerramos los brazos Respiramos profundo y exhalamos profundo Movemos las rodillas A un lado, al otro La postura es muy importante Recuerden de no estar así Como esto muy arqueado Ni tampoco así Tiene que estar levemente metida la cadera Que esto no haya un arco atrás Porque si no se puede lastimar Tiene que ser como una tablita aquí atrás Seguimos moviendo las rodillas A un lado al otro Y ahora más rápido Pura rodilla ¿Estás rápido? ¿Estás rápido? Oh, ya Oh, ya También es otro paso Súper básico La Jaiere Jaiere 22 Saludos Con pura rodilla Puro movimiento de rodilla Del lado al otro Las rodillas un poco flexionadas La cadera metida Acuérdense no así arqueada Metidita Rodilla de un lado El otro Acuérdense de no mover esto Hola, Víctor Ahora movemos Ahora sí movemos el torso A un lado Al otro Con el movimiento de rodillas Vamos a hacer solo Dorso para que no se me confundan Extendemos a un lado El hombro al otro Y luego más rápido Esto nos sirve también Para esos gorditos Que tenemos aquí No muevas todo así Es puro hombrito Para adelante Y para atrás Así está Miren cómo se mueve Como gelatina El brazo Eso ayuda Para que bajemos Este Subimos los brazos Bajamos Ponemos la pierna derecha Adelante Y vamos a hacer Una combinación Sus primeras combinaciones Venga Vamos a ver Qué combinación Nos ponen por acá Sigámonos Estirando Los brazos Empezamos con El brazo derecho Mano Izquierda arriba Mano derecha Dos Tres Cuatro Cinco Seis Arriba Bajo Abajo Luego el círculo Que ya saben Luego para un lado Y para el otro Ahora la izquierda Y ahora en nuestra posición Derecha Derecha Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Círculo Círculo Pueden abrir Y cerrar las manos Al otro lado Ya casi En el mismo lugar Al otro lado Ahora sí Manita Derecha Arriba Mano izquierdo Extendida Arriba Pecho Abajo Arriba Pecho Abajo Círculo Círculo Al otro lado Círculo Y ahora en su lugar Rodilla Derecha Círculo Abriendo y cerrando las manos En su lugar A un lado Al otro Pues eso Son los pasitos Espero que les hayan gustado Y funcionado ¿Quieres poner otros? Pero no Se ves como súper simple Y puedes decir Están muy básicos Súper simples Pero la verdad es que sudas Creo que es uno de los mejores ejercicios El belly dance No me vas a dejar mentir Puedes hacer 45 minutos de cardio Y tal vez ni siquiera sudar Pero con belly dance Yo creo que a los 20 minutos 15 Ya empiezas a sudar Entonces ya se empieza a sentir Espero que les haya gustado Creo que estuvo muy fácil Las mamás Como vieron A veces No podemos hacer ejercicio Porque los bebés No nos lo permiten Pero si se pueden Que lo cargamos un ratito Vieron Dos pasos Y hace extra ejercicio Así es Y así hacen los brazos también Yo terminando Con ustedes Voy a hacer un poco de De estiramiento Porque como si Hemos estado haciendo mucho Ejercicio Les recomiendo que ustedes Solitos en sus casas Pues estiren Se estiren Lo más que puedan Y pues gracias Mi Lili No, gracias a ti A Lili Nos vemos Nos vemos al rato Sí Besos Besos Yo me quedo con ustedes Chicos A ver Ok Bye Adiós Adiós Está Frida Ahí está Frida Bueno Yo me quedo con ustedes Vamos a hacer algunas llamaditas Me preguntan a veces Me preguntaron ayer Que ¿Por qué no hicimos live? Sí hicimos Pero hicimos Desde otra cuenta Recuerden que vamos a estar Cambiando las dinámicas Para que también No sea esto Pues muy aburrido Y estar También escuchándolos a ustedes Que es lo que quieren Aparte de hacer el ejercicio De hacer Pláticas interesantes Como las hicimos Con el coach Como ayer hicimos también Con una cantante Hoy hicimos Belly Dance Vamos a ir cambiando así Antier hicimos Pesas Entonces vamos a ir cambiando Las rutinas Para no Encasillarnos En una sola cosa Todavía Al parecer Nos quedan Vamos a cambiar la música Todavía nos quedan Varios días De De esta cuarentena Pues todavía no encuentran La La vacuna La dichosa vacuna Entonces bueno Lo que Lo que seguimos En este rollo De la cuarentena Los que están de cuarentena Y los que están trabajando Pues de todas formas Nos estamos viendo por aquí Y estamos hablando Y estamos Pues Ayudándonos unos a otros Porque ustedes Aunque no lo crean Me ayudan muchísimo Con sus Comentarios Con sus puntos de vista Con su Con su amor Sobre todo A ver Vamos a ir con unas llamaditas Tenemos todavía media hora Si es que Buenísimo Mañana A las 12 De donde yo estoy Que son las 2 De México Y Más al rato Les pongo bien Los horarios Y eso Vamos a hacer Un live Con mi hermana Que vamos a estar hablando Pues de nuestros tiempos De Veracruz De pequeñas De sí Para también Seguirle variando Y no quedarnos En una sola cosa Vamos con ustedes Vamos con llamaditas A ver No Noemí No te pude contactar Te mandé request Y me lo regreso Espéreme Que Frida Me quiere Quiere salir Entonces le voy a abrir Miren lo que aquí es todo Es lo que vamos con Yuli Estoy esperando Hola Hola ¿Cómo estás corazón? Demelo Bien, gracias ¿Qué haces? Bien, gracias Nada, aquí este Viendo cómo has estado bailando Súper bien, ¿eh? Te gustó hoy más Hoy estuvo mejor, ¿verdad? Que estuvo más despacito Y como más tutorial Sí Hoy estuvo como Para Este Para aprender los pasos rápidos También súper lentos Súper bien Me encanta Y Qué bonito Oye Cuéntame ¿Cómo va la vida? Te veo muy activa En TikTok Me alegra Ya se me está congelando Internet Que nos hace muchas veces Malas jugadas ¿Y qué dijiste? Que te veo muy activa En TikTok Felicidades Por ahí Por ahí un poquito Me muevo Pero no No mucho Me falta bastante En cambio de baile Si hablamos de baile Puto Oye Mejor que piedra bailando Nah ¿Te gusta el baile O no mucho? Sí De hecho Sí me gusta De niña bailada Pero Hola Ferreira Se está cortando Yungu y mi Yuli Todos los que están entrando Todos los que entraron A los que no Son muy fans del belly dance No se preocupen Estamos haciendo Diferentes coreografías Hola Hola Adri ¿Cómo estás Noelia? Bien ¿Y tú? Carimbosa tú siempre Qué bárbara Qué linda Ay gracias ¿Y ya hiciste Hiciste la rutina De belly dance ¿O no? ¿Te gusta o no? Me gusta Pero no la hice ¿Qué te gustaría Que hagamos de ejercicio? Lo que haces Está Está bien Me encanta Todo Todo lo que haces tú Gracias ¿Y tú ¿Haces ejercicio O casi no? Sí Entreno Fútbol Ah Eres de las niñas Que hace fútbol Muy bien Me encanta Sí Yo eso sí Para que veas Que no Le tengo Pánico A las pelotas Desde chiquita Viene una pelota Y salgo corriendo Toda mal Es según Acostumbrarse Porque Te dan A veces Hay personas Que patean fuerte Y a veces Te lastiman Y todo eso Y sales con las rodillas Moretes Y así Golpeadas Y tú ¿Y tú ¿Dónde estás? ¿En México ¿Verdad? No ¿Dónde? ¿Tu acento? Sucre, Bolivia Ah, pues se parece mucho tu acento a nosotros los mexicanos De hecho Hablamos igual Sí Sí, 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 sí Seguramente tenemos algunas cosillas por ahí Porque siempre pasa Hasta en el mismo país Pasa que Si eres de playa Tienes unos Ciertos ¿Cómo se dice? Ciertas Sí, ciertas palabras que dices diferentes O ciertos Ciertos Que dices de una forma O Algunos lugares son groseros Otros no Y así Sí Nada más que Si tu acento se te oye ¿Y qué haces ahorita? Eh Nada He estado viendo ¿Loud? Sí ¿Alguna cuenta que recomiendes Que te haya gustado En estos tiempos De cuarentena Que estés viendo y siguiendo? Eh ¿Cuenta? Ajá La tuya La tuya Y aparte de la mía pues Solo veo la tuya Ay Qué linda No pues Muchas gracias Oye Pues te mando un besote Y gracias por entrar Ay Yo te mando Muchas gracias Te adoro Adri Yo te diga Yo a ti Nos estamos Escribiendo por aquí Escribiendo y todo Gracias mi amor Te amo Yo a ti Noelia Con alguien más Por aquí Ronald Antón Aitana Hola Aitana Vamos con No Decline No me aceptó No entiendo Si mandan Eh Request Si no Si no Puedo entrar con ustedes Es el internet O no O no sé Que Que esté pasando Hola Anili Anili Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Dónde estás? Aquí en California En Selma ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Hiciste la rutina de Belly Dance? Estoy tentando ¿Estás qué? Intentando Intentando Ya ¿Todo bien? Bien aburrido esto Corentina Ay no Y ¿Te gusta leer? ¿O O qué cuentas Recomiendas? ¿O qué haces? Ah Ahorita Ah Me gusta leer Ah Me gusta No sé si Oído los libros de Ice Pie No Esos libros Están bien Repetidos Porque Ahorita Que Mi Mi Rebería Donde Garo Chequeo Libros Están Cerrados Y No puedo Regresar Los libros Y Y estos libros Que ya Tengo chequeados Como Ice Pie Books Um La misa Con este Um Corentina No me burro tanto Porque Estos Espérate Ah Um Es como Um Wow Ya Te dice Ice Pie Luego necesitas Encuentrar Están Um Escondidos Allí Pero Encuentras Las cosas Como Que Te dice Ice Pie En la Palabra Boo Ah Boo Boo Ajá Y Nomás Encuentras La palabra Mira Ay Están Escondidos Están super cool Ya Los voy a checar Y se ven Increíbles Las pinturas Se ven bonitas Ajá Y hay Diferentes Como Historias Diferentes Lugares Donde encuentras Cosas Escondidas Son de terror Como de terror De misterio Ajá Como de Como De Terror Así como Los casos De Terror Así Ajá Muchas gracias Por compartir Vamos a checarlos Ya Y hay Diferentes También Aquí Tengo Un Espérate Tengo Tres Más Wow Mira Están De Como De De guerra Como Como Lari Como Así De Mapas Y Tienen Muchas Cosas Para Buscar Y Luego Tengo Esta Dice Ice Spy Fantasía Así Como Estoy Tomando Una Foto Para Buscar Los Están Vericul Sí Ahorita Los voy A Concluir Esta Es Ice Fire Misterios Hola Es Victoria Victoria Ya Esto Ahorita Me Estoy Ayudando Para Que No Me Burro Tanto En La Casa Qué Bonito Y qué Bonito Que Pues Con Libros Porque Nos Pasa Que Nada Más Estamos En En El Internet Internet O La Televisión O Así Entonces Pues No Se Enfada Uno A la Casa Y Esos Esos Son De La Biblioteca Ahorita Los Tengo Porque Como Debería Estar Cerrada Por El Esto De Los Quedaste Un Tiempito Más Qué Bueno Saludos Sumar Mis Cibre Mis Cibre Para Que No Me Para Que No Me Fado Mucho Y Hago También Hago Zumba En La Casa Miro Videos Y Hago Zumba Muy Bien El Zumba Es Increíble Y Es Divertido Porque Bailas Y Es Las Favoritas Un día Vamos a Hacer Zumba El Viernes Hagamos Zumba A A A A Me Canta Zumba Porque Siento Que estoy bailando Que Estoy Bailando No Tanto Siente Que Estás Haciendo Ejercicio Duro Muchísimas Gracias Por Compartirnos Tus Libros Y Por Tu Llamada te quiero mucho, te mando un besote yo soy un super fan de este ay gracias, ¿en qué parte de California estás? en Cilmar Cilmar en San Fernando vale bueno pues ojalá un día nos conozcamos gracias te mando un besote que se cuiden mucho tú también, gracias por compartir, adiós bonita bye ay que linda me encantaron sus libros, ya le tomé una fotito y ahorita voy a ponerme a buscar online, eso se me hace muy buena idea y me gusta mucho que ustedes me compartan también que están haciendo sus tiempos libres, aparte de de pues lo que todo mundo de Esperancita que limpia y esto a ver, vamos a leerlos Jaires Zumbasí Jaires 22 Becon Zanzo las dos hermosas muchas gracias Arquibarba, hola Israel Nolan, Julissa sí me dicen sí que sí que sí que Zumba hola Nayeli si Zumba es pesadito sí si sudas también bastante a ver vamos con otra llamada Ana Leticia hola Mariela hola Guael Noelia ay muchas gracias hoy sí vengo de los superpachos nada más me agarré el cabello porque me puse un tratamiento de varios aceites y me lo dejo así en lo que hacemos ejercicio y ya luego me lavo el cabello y sirve bastante es aceite de ricino ay muchas gracias Mariela aceite de ricino aceite de de coco aceite de olivo aceite de almendras ¿qué más le pongo? y de aguacate esos cinco aceites se los pongo ay de cacahuananche también me pongo aquí en las orillas sirven muchísimo para cuando usamos mucho la penaza usamos mucho la secadora yo la secadora no tanto y ahorita que me moché el pelo pues mucho menos porque ya se me seca muy rápido nada más que sí la tenazca y la plancha sí la uso mucho hola Adriana ¿cómo estás? hola hermosa ¿qué tal? ¿cómo estás Rosy? ¿dónde andas? aquí en casita tratando de hacer algo por mi pelo ah pues te deberías de poner este tratamiento que que les estoy presumiendo de cinco aceites te ve bonito tu cabello ay Dios mío lo tengo hecho trizas necesito empezar yo creo que me lo voy a me voy a meter tijera yo solita ah pues ahí está el tutorial que les puse a ver qué tan largo lo tienes oh qué larguísimo muy largo lo tengo frito eh oh ya me toca un corte ya me están saliendo canitas por aquí oh cielos pero nada yo que tú me lo pongo así de un lado del otro y yo me imagino ¿tú te lo sabes cortar? no pero miré tu tutorial ahí donde estabas mostrando que hiciste tus transitas y le diste chat chat te quedó muy bien gracias y yo siempre me lo corto solo entonces a mí no me afecta la cuarentena porque a mí me gusta cortármelo sola porque muchas veces vas al salón y una despuntada y lo traes por aquí la despuntada es por acá o no me gusta entonces aprendí yo sola y la forma en la que siempre me lo corto es me pongo los dos cabellos un lado al otro trato de que estén en la misma en el mismo largo y los agarro así le cuento los dedos y tijeretazo así y ya y si quiero de adelante nada más me hago un cabello así o o una coleta me la hago para adelante y eso lo puse en el tutorial y un pedacito y así te lo sueltas se queda como en capas es la mejor forma de cortarlo claro y te quedó perfecto te miré que sin miedo le estabas metiendo así y yo sí soy muy atrevida también a veces me copinto yo sola y y algunas veces sí me ha quedado algún color así como muy raro verde o así sobre todo cuando hago cosas como rayitos o highlights o esas cosas más atrevidas sí me he quemado el pelo la verdad yo sola ya trato de hacer muy conservadora y no hacer tantas locuras hacer más todo yo les digo a mis amigas que yo tengo una estilista frustrada la verdad todo lo que es maquillaje peinado todo me fascina y siempre lo he hecho desde muy chica ah fíjate pues yo yo estoy en Dallas, Texas ¿cómo está la cosa por allá? pues encerraditos todo mundo ¿y si sales al súper o a tomar el sol a caminar? a caminar sí pero me empezó a entrar miedo unos amigos ya me metieron miedo ay tú sabes que esto se puede pasar cuando la gente que está sudando y se pueden aventar algo de su sudor ay no, no caigas en el miedo no caigas en el miedo porque el miedo es más peligroso que el mismo coronavirus toma tus vitaminas vitamina C vitamina A vitamina D vitamina E C y D y D y D es muy importante para reforzar el sistema inmunológico también lo encuentras en muchas frutas y verduras cosas verdes y también el ginseng es muy bueno es antibiótico entonces te sirve para cualquier bicho que tenga uno uno todo el tiempo tiene bichos o sea también hay que hay que salir hay que tomar la vitamina D está en el sol con la distancia y y con tus precauciones y no ir a a lugares aglomerados pero sí sí una caminadita sana una tomadita de sol eso ayuda también para el ánimo exactamente sí que me hace falta la verdad ya no sé cuántas libras me agregué me siento cachetona con mis ojos hinchados no y tú tan bonita siempre tan natural y tu piel muchas gracias haciendo tus cosas tú estás igualita desde cuando hiciste la telenovela esa de pueblo hola Erika chico infierno grande no no tan igualita pues ya tenemos años encima no te haces nada tu piel muy delgadita si la verdad soy muy afortunada en ese aspecto que soy delgada si engordo a veces me pongo chovisona y me engorda la panza o el brazo nada más que es como que tengo muy buen metabolismo tomo muchísima agua todo el día estoy tomando agua tomo mucho té en la mañana tomo agua tibia con limón y vinagre de manzana y eso me ayuda muchísimo a que mi metabolismo con poquito ejercicio que haga como ahorita media hora ya la verdad quemo mucho si 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 ayer tomé una clase de yoga con una amiga argentina ella la está los martes y jueves y oh me sentí tan bien todo el día el yoga es muy bueno la duela tan activa en casa el yoga es muy muy necesario hacerlo por lo menos una vez a la semana los estiramientos porque si el cuerpo está como todo comprimido yo sé yo sé yo que sufro problemas de espalda y digo ya sé que mi quiropráctico siempre me dice tienes que estirarte todos los días tienes que hacerlo y tengo una una mesa de esos reversibles que te volvieron yo también está perfecta que rico te truena todo tu espina y luego hasta ahí hago abdominales de cabeza me pongo si puedes hacer muchas cosas abdominales puedes hacer también yo me pongo eso me encanta si se siente súper rico y que más has hecho tú has mirado series alguna buena película que me recomiendes el ya acabé la casa de papel cuatro acabé joe exotic que está muy muy chistosa ok que otra estoy viendo no he visto la que está ay se me fue la onda verla este fin de semana la del hay una que está muy de moda la la elite no la has mirado española también y algunas sí que sale de Ana Paola y algunos pero no 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 tantos cuál otra española estoy viendo otra española ahorita pero se me fue el nombre de unos strippers ah espérame se llama The Club sí sí yo también la empecé a ver pero ay Dios mío santo tengo tantas cosas que hacer ahorita ya sé que mis libros digo tengo que ponerme a leer ah los cuatro cuerdos son buenísimos ah no la maestría del amor sí luego el secreto lo voy a volver a leer tengo varios ahí pero esos ayudan mucho y en estos momentos que hay miedo hay ansiedad esos libros son biblias son joyas exactamente eso oh my gosh qué gustazo gracias contigo te mando un besote porque voy a ir con otra llamada ya casi claro pero muchas gracias gracias por compartir cuídate hasta luego igual si te cortas el pelo taggeame como dices cuando termino si te cortas el cabello taggeame en una foto ok lo haré muy bien gracias gracias bendiciones bueno qué linda ay amo hablar con ustedes de verdad y es bien difícil ver con quién vamos a hablar porque dos ay que no hola avisar a ver espérame llámame por aquí me gusta cuando me ponen llámame ya siento el cuello todo así choco de estar así hola hola mi favorito ahora estoy en Armenia jugar de fútbol Armenia Armenia guau y hablas español hablo un poquito vas a practicar si vas a practicar porque español tiene parecido con con portugués porque hablo portugués se te oye muy bien el acento si si cómo está todo bien cuál es cuál es próximo película tiene la próxima película va a salir en verano hice una el año pasado y pues ya esperando que acabe toda esta locura para más proyectos y tú fuiste a jugar fútbol sí jugar jugar en la selección de Haití vámonos ahora estoy jugando en Armenia pero ahora un momento peor para todo el mundo ahorita no estás jugando no 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 puedo hacer nada ahorita qué qué hora son allá ahora es 11 11 en la noche o sea son casi 12 horas de diferencia sí 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 de diferencia lo amo mucho sería de corazón valiente ay gracias tú sabes unas cosas esa película me hace llorar por qué me hace llorar porque es un película muy muy triste mami ¿sabes quién es eso? ¿sabes quién? esa es mi esposa ay feliz conocerte sí 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 esa película me amo mucho muchas gracias me hace llorar esa película no llorar ¿y cómo está usted toda familia? todos bien en casa tranquilos ¿y dónde está ahora? ahorita estoy en Los Ángeles Los Ángeles ¿tú habrá inglés también? sí sí eso es bueno sí me gusta Los Ángeles ¿estás tomando una foto? ¿estás tomando una foto? ¿estás tomando una foto? no 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 estoy solo llamando a Hubert para mi amigo oh quiero asegurarse que Hubert ya está aquí oh sí mi amigo de Colombia ven mi amigo de Colombia por eso hablas español ¿cómo estás? muy bien cuídate ¿qué dice? cuídate hola ¿cómo vas? hola ¿todo bien? todo bien por acá me adhira mucho bueno me adhira mucho gracias espero que estés muy bien igualmente para otra oportunidad gracias te veo veo que ya vas va para la calle y no no están de cuarentena ¿a dónde vas? no para mi casa te mando un beso y a tu esposa y a todos los que están ahí ok ok muchos saludos cuídense mucho contento de hablar con usted sí gracias adiós a ver creo que nos va a dar tiempo de otra llamada antes de que nos corten hola Irene hola Erika hola Adriana hola ¿cómo estás? ¿vas a decir que soy engorrosa? no ya me acordé de ti ay estoy esperando tu solicitud y no me la mandaste solicitud en Instagram a ver ¿ya me seguiste en lazo? es que no sé no sé cómo cómo hacer eso no me sale no me permite creo aquí ¿cómo no te va a permitir? ¿dónde estás tú? pues es que me metí aquí a tu perfil y no me salía bueno ya le saqué una foto está acabando te prometo ¿y cómo has estado? bien muy bien ocupada bastante ocupada muy ocupada ¿has hecho ejercicio? diario de lunes a viernes me encanta ver tus live ay gracias ¿sí has visto todos? sí sí los he visto ¿cuál te ha gustado más? me gustó más así que hiciste hace días no recuerdo porque estaba en el trabajo y nomás me metí de boladita a ver a ver quién era y eras tú como no tengo mucho tiempo porque en el trabajo no puedo usar el teléfono mucho eso me metí de boladita no me acuerdo cuál fue esta última vez que vi ¿el del coach? ¿habrá sido? ah se me hace que fue ese se me hace que fue ese porque estaba trabajando y no pues es que como no podemos usar los teléfonos en el trabajo eso de boladita me metí para ver ¿y cómo están los ánimos por ahí? ¿tú dónde estás? yo estoy viviendo yo soy de Texas pero ahorita me moví a Arkansas eso pues está bien ahorita aquí hola Arsenio Gómez todo ya más tranquilo ya se ve todo más más tranquilo sí oye y quería es que la otra vez que te hablé me quedaron muchas preguntas pues no creo que te den tiempo de muchas porque ya nos van a cortar pero